Diputado Fernando Iglesias. Gracias, señora Presidente. Pongamos las cosas en claro, esto no es una baja de impuestos, esto es una suba de impuestos, del peor de los impuestos, la inflación. Bajar impuestos sin bajar el gasto es puro déficit fiscal, y déficit fiscal es inflación, y la inflación es el peor de los impuestos, el más regresivo, el que paraliza la economía y nos roba a todos, menos 4,9% del PBI anual, 5 puntos abajo, sin cuarentena, sin nada, dato de hoy. Quienes creen que los impuestos son un robo deberían tomar nota del peor de los robos del Estado, la inflación. La pagan los padres del 60% de los chicos argentinos cuando van a comprar la leche, la pagan los desocupados, los que trabajan en negro, los jubilados, la pagan cuando compran la polenta todos los que en 2019 votaron asado. Esto es tu gobierno, Sergio, ¿estás ahí? ¿Estás ahí, Sergio? Es tu gobierno. Prometieron asado, dieron polenta, se acabó la polenta. Fin. Si hay algún mecanismo de casta en este Congreso, es el que vamos a votar hoy. Beneficiar mucho a unos pocos, a cambio de perjudicar un poco a muchos. Por eso asombra que algunos hayan dado cuoron y vayan a votar a favor. El mecanismo de la casta es el de siempre. La mía está. Unos pocos, el 5% de los trabajadores de mayores ingresos van a recibir un enorme beneficio, un millón 250 mil pesos. Un cheque que son 10 salarios mínimos, un cheque que es 8 salarios promedio, un cheque por 14 jubilaciones mínimas, más de un año de ingresos de jubilación mínimas, puestos cash en el 5% de los trabajadores que cobran los mejores salarios. ¿Quiénes pagan? Pagan todos los demás, que como son muchos y pagan poco, entonces quizás no se acuerden a la hora de votar y los otros sí, pero el daño se acumula. Un punto del PBI hoy, otro punto del PBI mañana, otro punto del PBI en otro momento. Al final, el gasto fiscal está desbocado, se duplicó durante el peronismo que el kirchnerista y el déficit fiscal se paga con inflación. Por eso este gobierno que habla tanto de los trabajadores, empezó con menos del 4% de inflación en el 2003, 4% anual, y estamos en el triple mensual, 124%, y con esto el cálculo es 300% de inflación anualizada por 6 meses. Eso es lo que han traído. Y los datos de hoy del INDEC lo ponen todavía peor, 18,7% mensual de inflación mayorista, que es la que anuncia la inflación futura. No importa, no les importa. A Massa y a los socios no les importa nada, el plan platita para las elecciones sigue en marcha. 6 meses de inflación al 300% anual y siguen jugando con fuego. Y digo, quizás porque alguno por ahí apuesta a la hiperinflación. Hoy escuché esto, si los cambios de ganancias se van a precios más rápido, vamos a sacar más rápido al kirchnerismo. Ah, sí, mirá vos. ¿Y a qué precio? ¿Al de la hiperinflación? La excusa es la baja de impuestos, pero ya lo dije, no es una baja de impuestos, es la suba del peor impuesto, el impuesto inflacionario. Y no quiero terminar sin dejar de mandarle un saludo a la casta, algunos están afuera, otros están acá. La casta de Barrio Nuevo, la casta de Emo Llano, la casta de la CGT. No puede haber una Argentina distinta con la misma casta sindical de siempre. A ver, a ver, a ver, a ver. Pido silencio en las gradas. El diputado tiene que continuar y les pido que los escuchemos con atención. Y les pido que me deje el tiempo necesario. Pidásela a usted, diputado Martínez. La casta de Barrio Nuevo. Diputado Iglesias. La casta de Emo Llano. La casta de la CGT. Diputado Iglesias. Está, a ver, hace el show y todos entran. El diputado Martínez le está pidiendo una interrupción. ¿Se la otorga? Yo le pido que sea respetuosa. Yo no hago un show, hago un discurso. Le estaba hablando a Martínez. No, por usted. Usted estaba hablando respetuosamente. Le pido que sea respetuosa. Le otorga la palabra al diputado Martínez que le pide una interrupción. Cuando termine, con mucho gusto. No le da la interrupción, diputado Martínez. Continúe, diputado Iglesias. La casta de Moyano, la de la CGT. No puede haber una Argentina distinta con la misma casta sindical de siempre. Es la casta sindical que denunció Alfonsín. Pacto sindical militar. Lamento que no esté el diputado neoperonista Moró, que debería acordarse del pacto sindical militar que denunció Alfonsín. Es la casta que Patricia Burris viene combatiendo desde cuando era Ministra de Trabajo, desde hace más de 20 años. Es la casta sindical que ayudó a derrocar a De la Rúa cuando la pobreza era del 38% y hoy está en 43% y se hacen todos los boludos, se lo digo en francés. No se ha maleducado. Los boludos. No hicieron una marcha, no hicieron un paro, no hicieron nada mientras este gobierno peronista ajustaba a todos los trabajadores argentinos y a todos los jubilados. Y ahí están afuera ahora, militando la baja de impuestos para ellos y la inflación para los demás. Diputado, está excedido en el tiempo un minuto 17 segundos. Le pido que vaya cerrando. Voy cerrando con mucho gusto. Es la casta sindical, estúpido, la que no representa a los trabajadores No se ha maleducado, eh. Sino al peronismo. La casta sindical que no representa a los trabajadores, sino al peronismo. Que llegó al gobierno y llegó a la política argentina prometiendo acabar con todas las oligarquías y se transformó en la peor de las oligarquías, en la casta peronista que está fundiendo al país. Gracias, diputado de Iglesias.